Un enlace con el galán del año, el hombre más disputado por dos de las mujeres más conocidas del Perú, Jackson Mora. Buenas noches. Buenas noches, Jackson. Buenas noches, Magali. Jackson, pero ¿por qué estás ahí? Tú eres boxeador profesional, tú eres peleador. ¿Por qué no has querido venir acá en vivo? Acá me siento más tranquilo, estoy en mi casa. Estoy local. Aparte de cualquier cosa, no salen vivos de acá. Bueno, Jackson, vamos a aclarar los puntos. Acá Olinda nos ha mostrado unos chats contigo que datan de 18, 17, 18 días y donde le rajas de Tilsa a quien supuestamente tú estabas pretendiendo o saliendo con ella o enamorando, no sé. En primer lugar, nunca le he hablado mal de Tilsa, ¿no? Bueno, sí, esos chats existen. He hablado siempre con ella, ¿no? Tenemos una amistad de casi 10 años con Olinda. Ha habido como una costumbre siempre hablar con ella, ¿no? Sí, pero a todas tus amigas a las que conoces más de 10 años le dices, vamos a casarnos, vamos a tener un bebé, vamos a comprar un departamento. Eso es jugar con la ilusión, ¿no? No, 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 no he estado jugando, pero sí, esos chats son ciertos. Ya pedí, como te repito, ya pedí las disculpas de caso, ¿no? ¿A quién has pedido las disculpas? ¿A cuál de las dos? A las dos, ¿no? A las dos porque suena gracioso, suena gracioso porque este... Es que suena gracioso. ¿A cuál amas en realidad? ¿A cuál de las dos? Amar, o sea, es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí, a mí en este momento me gusta Tilsa Lozano, ¿no? O sea, esto traje ya varios meses. ¿En qué momento, Tilsa, te empieza a gustar, Tilsa? Hace como un año, ¿no? Y le trato de invitar a salir, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no estoy entendiendo, Jackson. Ustedes salían y hasta hace unos meses, creo que julio, han sido pareja. Entonces, si a ti te gusta Tilsa... Sí, pero yo te hablo del verano pasado. Ya, si a ti te gusta Tilsa hace un año, o sea, estamos hablando de noviembre del año pasado, ¿estabas como linda? No, 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 más arriba. No, como linda estoy desde abril de este año. O sea, cuando estás como linda, pero a ti te gustaba desde antes Tilsa. Sí, claro, en el verano, más o menos febrero, marzo, yo se lo comentaba a Olinda. Ya. Que me parecía una chica guapa y todo. Entonces, ¿por qué te metes como linda si te gustaba Tilsa? No es que me meta, sino que este, Olinda... Hubo como una pequeña discusión mal entendida con Tilsa y me bloqueó como seis meses. Sí. Tomás Angulo, necesito tu ayuda. Por favor, yo sola no puedo. Necesito a mi colega acá que me ayude, porque de verdad, Jackson, eres un caso de terapia. A las dos la llevas a los mismos lugares. Olinda la llevaste a Panamá, al mismo hotel. Con Olinda sí fui a Panamá, porque fuimos un grupo... Yo, aparte de ser peleador, también manejo peleadores. Y uno de mis peleadores tenía un compromiso allá. Pero no teníamos nada con Olinda todavía. ¿Ah, no? Éramos solo amigos. O sea, no teníamos nada. ¿Qué tipo de amigos? Si fuera un hotel a la misma habitación o habitaciones diferentes? No, no. Ya ves. Ya fue Jackson. Pero... Jackson, pues. Aquí te estás engañando. No, pero ya sí, ya estábamos y ya estábamos en Gileo, ¿no? Estábamos ahí en Gileo. Con Tilsa fue distinto, porque Tilsa es representante de una marca, Payless, en varios países y tenía que ir allá. Y yo tenía que cerrar una pelea. Ya, tú fuiste detrás de ella. Fui con el pretexto de cerrar esa pelea que tenía que cerrar. Sí, hay que hablar honestamente con la verdad. Pero ustedes acá han salido. Ustedes acá han salido a lugares, han ido a discotecas. Pero también en grupo. Pero mira, hubo un estilista que habló con nosotros también. Hizo un FaceTime con nosotros. Él nos dijo, y quiero que lo escuches. Entonces yo le dije, digo, Tilsa, este hombre se muere por ti. Ella me lo contestó y me lo dijo. Ay, pero a mí no me gusta. Ese es un viejo. A mí no me gusta. Lo único que tiene es harta plata. O sea que parece que Tilsa contigo no es amor al chancho, sino los chicharrones. En primer lugar, no tengo harta plata. O sea, me va bien en mis trabajos, en mi negocio, en mis peleas. Pero de repente es la percepción que tiene la gente de ti o las mujeres. No creo. Porque Olinda también opina lo mismo. Olinda opina que eres un hombre exitosísimo. ¿Y qué te gusta de Tilsa? A ver, cuéntame. Cuéntame porque no lo entiendo. A ver. Me llevo súper bien. Me llevo súper bien. Me llevo súper bien. Es súper graciosa, bromista. Me llevo súper bien. Me llevo harta química en eso. ¿Y también a ella en algún momento has pensado ofrecerle a niños de compromiso, departamento, matrimonio, bebés? Primero que me acepte. Te veo todo nervioso, que no sabes ni qué contestar, ni qué decir. Magali, es que te tengo miedo. A mí me tiene... Te veo, te veo, te tengo más miedo. Oye, pero eres tan valiente en el ring, no dice que eres campeón de la FFC, MMC, no sé cuál es... No digo, soy. Perdón que te comenté. Justo le comenté a mi hermana hace un rato. Tengo más miedo de esta entrevista que de mi pelea el próximo miércoles. Ahora otra cosa que te quiero preguntar. Hay mucha información que nos llega, lógicamente que no lo he podido corroborar aún, pero de que tú eres testaferro de algún connotado empresario muy conocido en el medio. No, 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 no soy testaferro de nadie. Todo lo que tengo, lo que trabajo, lo trabajo en términos de los bancos. Sí tengo apoyo, tengo muchos auspiciadores, muchos... ¡Suscríbete al canal!